Hola a todos, les voy a hablar sobre la nueva serie Charmed que se estrenará este domingo 14 de octubre. El 5 de enero de 2017, Warner anunció que estaba desarrollando un reinicio de nuestra querida Charmed, la cual es desarrollada por Jenny Snyder-Hurman, la creadora de Jane Davirian. Esta serie está ambientada en la ciudad ficticia Hilton. La serie cuenta la historia de tres hermanas, que tras la trágica muerte de su madre, descubren que son brujas. Es protagonizada por... Madeleine Mantok es Maisie Bob. Meloni Díaz es Melvera. Sarha Jeffrey es Maggie Vera. Algo importante a rescatar, es que, sus nombres no empiezan por P, sino por M. Maisie Bob, quien es la mayor, es una genetista, quien se muda a Hilton con su novio Galwin, para trabajar en el laboratorio universitario del pueblo. Ella tiene el poder de la telequinesis, como Prue, sin embargo, es la media hermana, de modo que además de ser Prue, también es Paige, jaja. Mel, es la hermana del medio, es una activista y estudiante de posgrado de la Universidad de Hilton. Ella tiene el poder de congelar el tiempo, de modo que, es la nueva Piper, aunque, no es chef. Algo diferente con la serie original, es que Mel es lesbiana, de modo que, ya no habrá un romance y matrimonio con el luz blanca. Maddie, es la hermana menor, es estudiante de la Universidad de Hilton. Ella viene a ser la nueva Phoebe, sin embargo, su poder es el de leer mentes, diferente a las premoniciones de Phoebe. El poder de las premoniciones era de mucha utilidad, sin embargo, el leer mentes tiene una ligera similitud, en cuanto a que tiene una ventaja de tener un conocimiento indirecto sobre algo. Otros de los personajes son... Rupert Devans como Harry Greenwood, el luz blanca. Es un profesor de la Universidad de Hilton, a diferencia de Leo que era fontanero, carpintero, etc. Este luz blanca es un inglés, de modo que hay un parecido con Rupert Giles, de Booth y la Casa Vampiros, además que, el actor y el personaje se llaman igual, jaja. Sir Darius Blaine S. Galwin, es un laboratorista y pareja de Meiji. Él en Tamaki es Nico, es una detective de la policía de Hilton, de modo que es la nueva Andy Darryl. Aquí tendrán su apoyo policíaco. Además, es la novia de Mel. También existe un libro de las sombras, aunque en esta versión, se ve como metálico, ya no se ve tan ancestral como el anterior. Espero que haya un familiar como la gatita aquí. Algo que me gustaría es que aparezca un demonio como Cole, que intente asesinar a las hermanas, pero se enamore de Magi y vuelva el tan genial y divio. Y espero que los demonios sean más realistas y hayan mejores efectos especiales, ya que, ya han pasado 20 años. Bueno, ya faltan pocos días para el estreno. Espero no me decepcionen. Ojalá les haya gustado el video, luego les informaré de más cosas. Ciao.